Música Música Felita está mañana y que vengo a saldarte Música Venimos con tu gusto y placer a felicitarte Música El día en que tu naciste, nacieron todas las flores Música El día en que tu naciste, cantaron tu y señor Música El día bien y amaneciera, crea la luz que el día nos dio Levantaste de mañana, mira que ya amaneció Música Música El día en que tu naciste, cantó solito en tu cama Música Música Una para salvarte, que otra para decirte adiós Música El día viene y amaneciera, crea la luz del día nos dio Levantaste de mañana, mira que ya amaneció Música 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 ¡Gracias! 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 Pero a mí no pudiste enredarme porque yo no te pude confiar. ¡Gracias! 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 Por caprichos te vas de mi lado pero vas a extrañar lo que es bien ¡Ey! ¡Hasta Nebraska! ¡ disagreement! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!